hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Kirby's Adventure déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click botón me gusta y suscríbete es la primera vez ya estamos en el océano naranja y en el anterior capítulo ya vimos ya aprendí a mirar más allá del camino a ver a explorar un poquito porque como he explorado como no explore bien entonces como no es como no explore bien entonces ya me pasaba al nivel pero sé pero no completamente en otras palabras era un nivel incompleto y por cierto después nos enfrentamos al topo pesado y si ese topo sí que era muy pesado y sin nada encima lo he derrotado sin nada encima y ahora vámonos al uno bueno me dio un duro golpe y los derrotamos vámonos a ver por aquí podemos ir flotando bueno hasta aquí llegó el flote bueno y bueno hay unos caracoles esto está esto es fastidio esto está dando fastidios y vámonos a entrar por esa puerta uy y y y y y y ¡Olé! ¡Olé! ¡Ups! ¿Pero qué? En el agua, esa tortuga es bastante difícil. Espame un doble ataque. ¡Ahí viene! ¡Ups! Me agarró desprevenido. ¡Ups! Bueno. ¡Mala suerte! ¡Ups! ¡Y caí! Bueno. Esto no... Ya lo exploté. Tal vez debería vencer a esa tortuga. ¡Ups! Y no esquive. No debería estar cerca de esa tortuga. ¡Ups! ¡Ups! Y me pilló. ¡Ups! Y como quedamos atordidos... ¡Ah! Por el lanzamiento de esa tortuga. Por el lanzamiento de esa tortuga. ¡Ups! 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 ¡Al fin! bueno no tuvimos su poder pero mejor mejor que perder varias vidas y toda la pesca toma vámonos estas cosas en serio lastima bueno no puedo agarrar la vida así que paso toma bueno eso era el vacío esperando a ver que se acerque se acerque y listo es un objeto defensivo vamos a entrar en esa puerta y tenemos una vida extra no lo sé parece un uno de esos me pregunto con que con que puedo destrozarlo bueno y tenemos la chispa de nuevo casi que me la quita aquí solamente me enviaría el vacío porque si así fuera no me descansa y nos cargamos al cangrejo vamos a volar simplemente nos cargamos al pajarito me he cargado al de la espada bueno vamos a ver si con la espada podemos podemos ir por ese por ese portal volamos uy esa granada en serio si que es un dolor de cabeza vamos volando vale y listo vámonos vaya vaya cada vez voy aprendiendo un poco más de sobre algunas cosas ese es el último vamos a ver absorbemos el de la espada vamos a ver si podemos intentarlo con la espada o no ups ah bueno nos han cargado esos pájaros listo listo bueno de todas maneras no habría esperanza para ir por esa otra puerta bueno pero comprobar no quita nada y listo y esta vez vamos a ir sin la espada como ven no no han no se han desbloqueado del todo no he pasado del todo del nivel así que nos vamos ahora mismo uy ah claro estos sapos si que me quitan todo este poder nada mejor me salgo nada ya mejor lo hago en el próximo capítulo o cuando tengan el poder de la espada bueno tenemos el de la espada de apurado casi caigo al vacío y vamos ah claro no me da la opción de salir hasta completar el nivel uy estos bichejos me pueden causar mucho daño y nos hemos curado vamos a ver a donde me lleva la bueno algo me dice que aquí hay una una especie de portal no me sirve para nada bueno al menos descubrí algo y listo vamos subiendo por la nube uy esto es una columna y tenemos el cataplum esperamos a que dispara y caemos y atacamos con el poder de la explosión y tenemos la sombrilla vamos por esa puerta algo debe de haber necesitaré la piedra esa el cual intuyo que debía haber no debía haberme haberme deshecho esa piedra vamos a devolvernos un ratito no parece que no hay nada no hay nada para no puedo devolverme así que ni modo si no se puede entonces hay que seguir adelante con todo esto y tenemos el super salto y me ha cargado y tenemos nada nada vemoslo ahí y listo como no ah tenemos bola de fuego wow nos lo pasamos sin problema y listo y lo pasamos sin ningún problema ahí nos cargamos al al de las bombas nos vamos a ir tranquilos un descuido de mi parte perdí al ovni y me gané la espada y y pasamos una vida perfecto y no pasamos completamente y estamos en el nivel 3 perdí mi esta ya veo esas son cuerdas bueno me acabo de cargar al dicho ese que me podría proporcionar poder vamos vamos en el agua flotando tranquilamente y ahora y tenemos la bola de fuego de nuevo y cargamos nos cargamos el cevichejo y entramos aunque pensándolo bien tenemos a bonkers ole ups y le damos una golpiza toma falle y absorbemos ese al del martillo y tenemos el poder del martillo tal vez haya una oportunidad de volver a hacer el nivel 2 digo la fase 2 que diga y tenemos y vamos por esta puerta nada por aquí vamos por la vida esto es bastante troll listo ya me me han me han trolleado una vez pero dos veces no necesitaría ir abajo momento vamos vamos para arriba antes no por aquí bueno al fin y al cabo que ni quería ese martillo que raro algo van de mal y vamos para acá algo parece sospechoso bueno por explorar como que caí bueno sigamos adelante ya buscaré una manera faltamos bueno perdimos un poder pero no pasa nada casi mira ese guadel me alcanzó a dar falló fallé y tenemos la estrella remolque bueno nos cargamos ese bichejo eso no es una puerta y pasamos el nivel con estilo pasamos el nivel con estilo y ganamos ya ya los otros niveles los pasaremos completamente por fuera de cámara y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle clic botón me gusta acá abajo si es la primera vez que subo mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a eluciox matsuyungamer paula kawai garbi 7na video full yo detallitos de carol tips el woman's pro rosipo y temajo katastorm muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego saludo a todos y a todas 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 y Gracias.